bienvenidos una vez más en esta ocasión quiero hacer una review del nuevo apple watch serie 3 que como principal mejora tiene la conexión lt y supuestamente ya no necesitas tu iphone para nada puedes vivir perfectamente con él así que venga vamos a abrirlo y 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 la nueva serie 3 tiene como principal mejora el punto rojo que básicamente es conexión lt ya no necesitas tu iphone para nada puedes vivir perfectamente con él lleva el nuevo chip s3 que hace un rendimiento de hasta un 70% mayor que la serie 1 el nuevo chip s2 que gestiona de manera más eficiente en la conexión bluetooth y wifi y una batería algo mayor de 279 miliamperios aparte de eso siri también habla y hay una serie de nuevas esferas como las de toy story siri esta va a ser una review donde hablaré en detalle del producto pero donde voy a emplear algo más de tiempo en explicar cómo va como monitor de tu actividad deportiva algo que no encontrado por ninguna parte ahora supuestamente con esta menos dependencia del iphone puedes llevarlo a todas partes y es mucho más cómodo es lo que me ha hecho saltar y actualizar a la nueva versión yo llevo algo más ya de una semana probándolo y estas son mis conclusiones la primera es la conexión lt la verdad es que ha sido un poco infernal configurarla y algo que no habían dicho por ninguna parte es el precio yo sé que no está disponible todavía en muchos países solo en los nueve primeros típicos aquí con AT&T cuesta nada menos que 10 dólares al mes algo que considero excesivo lo segundo es que es el micrófono y el altavoz la verdad es que funcionan bastante bien incluso en ambientes de ruido no he tenido problemas de ningún tipo quiere salir en el vídeo aunque no están disponibles muchas aplicaciones como instagram o twitter o whatsapp que nunca lo ha estado pero quizás ahora teniendo estos datos funcione uber sin ir más lejos sí que funciona así que es de esperar que en el futuro se incorporen todas las demás pero lo que más se nota sobre todo si vienes de mi caso de la primera versión es el rendimiento eso es abismal es la noche y el día ojalá no hubiera vendido el mío antes de hacer este vídeo pero lo hice para comprarme el nuevo si hubiera podido mantenerlo hubiera hecho unas pruebas que he tenido que pedir permiso a este gran canal que se llama iPhone Edo donde veis ventajas de rendimiento como digo abismales sobre todo en las aplicaciones nativas aunque en las de terceros también así que eso es lo primero que vas a notar normalmente como viene ocurriendo en la mayoría de los casos te acostumbras a los 5 minutos y ya se te ha olvidado pero esto hace que sea mucho más usable que la anterior pero vamos a hablar del Apple Watch si lo quieres usar para hacer deporte la verdad yo llevo usando productos Garmin para esto desde el 2007 y nunca había ninguno que fuera exactamente igual creo que esta es la primera versión donde por fin puede hacerle algo de competencia pongamos que eres corredor el Apple Watch tiene GPS tiene barómetro para medir la altitud y es sumergible 50 metros así que pongamos que eres corredor como decía puedes tener lecturas en tiempo real de tu ritmo medio o tu ritmo total al final y por supuesto te pintará el mapa de cuál ha sido tu trayectoria cuando acabes pero algo muy interesante con todos estos datos es capaz de darte en esa sesión de entrenamiento cuál ha sido tu VO2 máximo algo que en mi época de entrenamiento intensivo era una joya otra cosa es la fiabilidad del monitor cardíaco que viene en la muñeca he hecho una prueba llevándolo en la muñeca junto con otro que tenía en el pecho y la verdad es que es bastante aceptable además en esta ocasión cuenta con la información no sólo media y real de tu pulso cardíaco mientras estás entrenando sino la de recuperación algo también muy valioso esto dicho sea de paso es de la última versión del sistema operativo la 4.01 otra opción muy interesante es poder nadar con él puedes nadar en piscina o en aguas abiertas normalmente el monitor cardíaco y el gps falla cada vez que lo sumerges como cualquier monitor cardíaco y gps del mundo si quisieras tener una lectura más fiable tendrías que llevarlo en otro sitio ahora la aplicación de salud tiene mucho más sentido sólo con llevarlo encima te va a dar un montón de información sobre tu actividad que dicho sea de paso no tienes que hacer nada la vas a tener ahí y la puedes consumir simplemente por hobby porque eres un adicto a los datos o porque sencillamente tengas que monitorizar algún tema de salud como puede ser diabetes o algo por el estilo todavía no he probado apple music en el apple watch serie 3 con LTE supuestamente tendría que haber salido en octubre pero como aún queda una semana es posible que estén haciendo las últimas pruebas personalmente no creo que dejen meterse a nadie más de momento así que pandora o spotify tendrá que esperar aunque puedes meter tu música local como en las series anteriores a mí personalmente esa opción no me gusta porque realmente lo que está haciendo es sincronizando tu biblioteca con la que tienes en tu iphone sacrificando un montón de espacio también en el teléfono así que yo espero la otra lo que sospecho es que la duración de la batería va a sufrir bastante algo que he notado cuando usa solo LTE pero aún así es una de las principales razones por las que me ha hecho decidirme por él tienes tu reloj para hacer deporte y aquí tienes tu música y tu monitor y listo todo completo en uno ¡Suscríbete! 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 oficial salió Tim Cook leyendo un montón de cartas que había recibido de personas que le agradecían este producto porque les había conseguido hacer más activos y cambiarles la vida y eran las personas más felices del mundo. Bueno, no caigas en esa trampa. Si quieres mantenerte más activo, esto es lo que te recomiendo. Márcate un objetivo, algo así como una carrera de 5 kilómetros, de 10, una media maratón o un maratón y luego búscate un aparato que te ayude a medir el progreso, que puede ser él. Entonces es cuando realmente notarás ese cambio de hábito. Pero una de las preguntas que tendréis en la cabeza es qué pasa con la batería. La verdad es que yo he notado una mejora con respecto a la primera serie. Incluso usándolo para entrenar una vez al día, llegas perfectamente a las 24 horas sin problema y si no le das casi uso, haces 36 horas sin problema ninguno. Ahora bien, en cuanto usas la conexión LTE, la duración baja dramáticamente y no acabas el día ni de lejos. Mi recomendación es esta. Si vienes de la serie 1 y estabas contento con él, actualiza. Esta serie te va a dar muchas más alegrías que la anterior. El rendimiento es espectacular y la sensación de irte solo con él es impagable. Si vienes de la serie 2, yo no lo haría porque el salto de rendimiento no es tan evidente. Además, la conexión LTE para mí es muy cuestionable. Es cara, hoy por hoy, y la realidad es que en las situaciones en las que los vas a usar van a ser muy limitadas. Únicamente cuando salgas a hacer deporte, seguramente. Al menos es lo que yo he visto con una semana de uso. Pues nada más de todo esto es de lo que quería hablaros. Si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis dónde encontrarme. Un saludo y hasta pronto. Adiós.